¿Qué tal amigos del Balón de Pau? Pues bueno, el día de hoy me encontré en Ginza con Arturo Paganoni. Muchísimas gracias por haber aceptado. No, gracias por la invitación y gracias por todo. Arturo, cuéntanos un poquito cómo es que comienzas a jugar fútbol. ¿Por qué es apasionante? Pues desde chiquito yo creo que ya lo he llevado en la sangre. Más por mis papás que me apoyaron mucho y gracias a Dios estoy aquí. Bueno, apenas estoy empezando mi carrera. ¿Tú eres de Guadalajara y comienzas a jugar en Atlas? Sí, siempre he estado en Atlas, gracias a Dios y espero seguir ahí por mucho tiempo. Soy campeonato y profe negro de corazón. Así es. Cuéntanos un poquito de niño cómo eras, por ahí alguna travesura que hayas hecho, estoy segura. Una travesura, pues hay muchas, pues de chiquito, pues las que haces con los vecinos de timbrales y correr o aventales agua, aventales huevos, de la azotea. Yo creo que no hay ninguna especial que ahorita tenga. ¿Y en la escuela cómo eres? ¿Cómo eras? ¿Estudias tú todavía? No, ya no. Terminé la prueba, pero era muy buen estudiante, era muy dedicado al estudio, porque mi mamá si no me ha regañado. Pero sí, se era muy buen estudiante. Te decía, si no, ya no juegas fútbol o no te amenazaron. Sí, una vez lo amenazó. Ah, bueno, una anécdota que tengo de ella. Empecé en el fútbol, pero yo no quería estudiar porque se me hacía muy pesado. Entonces, mi mamá me dijo que si no quería seguir estudiando, que me iba a vender chicles en los camiones. Yo no lo creía. Entonces, un día no me levanté ni nada. Fue a comprar una cajita de chicles. Y ándale, vámonos. Dije, mamá, estás loca. Vámonos. Y me agarró. Y pues, no me voy a dejarlo. Mira que mi mamá nos fuimos. Paró el camión. Y ándale, vende chicles, pues eso es lo que quieres. Y yo, no, manches. Y ahí como que dije, no, pues mi mamá quiere algo bien para mí. Entonces, pues yo sí puedo y le tengo que echar ganas más por ello. ¿Y a cuánto le vendrías? No, manches, no, cállate, no. ¿Cómo por cinco? No, nos bajamos y ya vamos a la casa. Ya con eso tú, bueno. Ya de ahí ya no te asusta. ¿Y qué haces, por ejemplo? ¿Vas a entrenar? No estudias, pero ¿qué haces toda la tarde? Pues ahorita me voy con mi esposa y con mi hijo. Estoy un rato con mi hijo jugando hasta las cinco o seis. Ya le pongo una película, una caricatura para él, para que se duerma. Y te duermes. Y me duermes, ya, descansar. Y ya me levanto como a las ocho, nueve, cena y ya. Es un rato que como también. ¿Qué le enseñas al bebé eso de las patadas y el balón? Ya, ya, ya tiene dos años. Ya sabe, ya sabe patear muy fuerte el balón. Y ya le con su pelota se duerme, se desperta con su pelota. Y ya, sueña con su pelota. ¿Cómo tú? ¿Puedes así? Pues no tanto, fíjate que mi mamá que yo era más de carros, pues de jugar con carros y todo. A lo mejor ahorita... Y ya tenía ahorita las carreritas. Sí. No, no se crean, ¿eh? Venías muy rápido en peripelico. Oye, cuéntanos un poquito, Arturo, alguna película favorita que tengas o qué te gusta hacer leer. No, no soy muy apasionado a eso. Soy más de películas. Me gusta ir cada semana al cine. A mi esposa le gusta mucho ir al cine. Más a mi bebé. Bueno, ahorita la que vimos últimamente, la de Spoon Verde, pues, que ahorita creo que está de... Y amenazas con ir a ver el boseyogui. Ah, sí. Es de rigor. Más por mi hijo, que ya anda en esos de las caricaturas, ya como que le llama un poquito más la atención. Muy bien, perfecto. Pues ahora sigue tu parte favorita. No, madre. Tu parte favorita del turno, no puedo llamar. Tienes que... Las estaban seleccionando y déjame, las dejaron las telas. Son muy comprometedoras. No, no puede ser eso. Ah, tienes que seleccionar cinco. Y contestar con la verdad es bien importante. Claro, siempre, siempre hay que decir la verdad que duela. Ay, es sincero. Yo las voy a seleccionar, porque tú eres de trampas. Ya estás muy estudiada, Sandra. Buena vibra. Dice, ¿crees que el amor a primera vista? Fíjate que no tanto, pero sí tiene que ver una conexión a primera vista, pues, si no, no te va a llamar la atención de la otra persona, pero yo pienso que conociéndola un poquito más a fondo, yo creo que sí. Muy bien. Eso no estuvo tan difícil. Las quitaron las otras, ¿verdad? No, no, no. ¿Tienes que ver? ¿Rubias o morenas? Morenas. Tres. ¿Eres romántico? Sí. Pero de cantar al oído. No, 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 romántico de... ¿Qué es romántico? Este, no, no tanto así, pues, pero de llévalo a un restaurante, de verlas de unas flores, llévales, ándale, llévales mariachi, no creo que sea tan así, ¿verdad? Haces poesías y todo. No, 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 mejor en la canción. Ay, mira, dedicas a la niñaki y ya crees que es romántico. Sí, danza muy duro, ¿eh? Ah, no sé si lo normal, ¿verdad? ¿Cuál? Danza, cuduro, algo así se dice. No sé. Algo de lo normal. Hay que buscar, déjense. Sí, claro, también. Igualando, igualando. Para la cuesta. Sí, que me debe una. Ay, curas. ¿En qué es lo primero que te fijas en el sexo? ¿En físico o no te fijas en el físico? Pues siempre va a haber una parte, yo creo que no físico, pero ya... Bueno, se puede ser más adentro de ella, aunque se lo va a escuchar mal. En su humildad, en que sea más sencilla, que sea sencilla, es lo que me gusta más de una mujer, que sea muy... No muy humilde, pero que sea sencilla. ¿Sencilla es una puntuación? Sencichita. La última. No manches, ya las escogiste, ¿verdad? La estaba haciendo así. Dice... Sí, háblanos un poco de tu primer novia. No me acuerdo. No, me acuerdo. Ay, curas. No, pero... Otra pregunta mejor. Mira, nunca he sabido de la historia. ¿Cuánto es lo máximo que has logrado en una relación? Ahorita con mi esposa, vivíamos... Vivíamos como de novios como cuatro años y medio. Después, este... Le propuse matrimonio y hasta ahorita, pues, ya llevamos siete años de conocer. ¿Y cómo le propusiste matrimonio? ¿Hiciste algo romántico? Claro, claro. Fuimos a un restaurante, ella no se lo esperaba. Este... Pedimos clásico en la copa. Después comimos. Y yo no tenía pensado, dije yo, que no sea algo clásico de poner la copa. Ajá. Y yo, ahí, o... Ya, pues, antes de eso, contraté un mariachi ahí. O sea, estoy tocando, porque a mi esposa le gustaba el mariachi. Este... Después no sabía. Fui al baño y se me ocurrió ponerme la niña en la boca. Entonces, este... Ya... Muy a un lado. Ya rato traje la niña. No, no, no. Ya rato, este... Ya nos íbamos ahí y aprile la cuenta y ya le quise dar el beso. Y me dice que nada. O sea, ¿todo el tiempo tuviste la niña? No, no. Fui al baño. Ah, ok. Pensé eso y ya fue cuando me regresé, pero ya tenía todo planeado. Y ya cuando yo le dije al de... al que estaba tocando, le dije, cuando le dé el beso, pues ahí pones una canción romántica. Somos novios, te lo desmilié, algo así. Y ya le di el beso y ella como que sintió algo y ya, pues, yo que fue la niña. Mira que tenés la cachetada, ¿por qué no vienes la comida? No, no, ya vienes la comida. No, no. Y así fue. ¿Qué romántico? Pero también tengo que decirles que Paga anda rompiendo por el sobre, ¿sí o no? Que te gritan. No, no es cierto. Me muero por ti, me encanta, o sea, no sé qué estábamos diciendo. La verdad, sí, Paga. Tienes que aceptarlos. Paga, ¿por qué no los invitamos a Ginza? ¿Sí o no? Te estaba muy rico de comer. Sí, muy buena la comida. El ceviche que nos prepararon aquí. Ya comimos y ojalá que vengan aquí. Muy bien, Paga, pues, hay que invitarlos también a que sigan tu carrera muy de cerca y a mí nada más me resta agradecerte por haber venido aquí a Ginza. No, gracias Pau y pues ahí estamos en lo que podemos.